Fíjate, fíjate que captamos a Frida Sofía, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán en un restaurante al sur de la Ciudad de México y ahí nos dimos cuenta de que Frida Sofía ya fuma y lo hace con el consentimiento, es una madre de su abuelo. ¿Qué les importa? ¿Qué le voy a hacer? En exclusiva captó estas imágenes donde aparece Frida Sofía con un cigarro en la boca frente a los ojos de Enrique Guzmán. La familia fue sorprendida a la salida de un restaurante al sur de la Ciudad de México. La primera en abandonar el establecimiento fue Alejandra Guzmán, a quien vemos aquí con este suéter verde. A dos pasos de ella estaba su hija, quien luego de guardar el celular en su bolso se acercó a su abuelo y encendió su cigarrillo mientras él se colocaba sus anteojos. Sin mayor sorpresa el legendario rockero sonrió, se llevó la mano a la bolsa de su camisa y sacó una cajetilla. Cada que podía Frida expulsaba el humo de su boca y escuchaba con atención las palabras del cantante. Luego de unos segundos él volteó para ambos lados, estiró su mano y ofreció un cigarro más a su nieta. Los dos miraron hacia el auto donde se encontraba la cámara escondida, pero un vehículo se atravesó. Frida regresó a lo suyo y aceptó el ofrecimiento. Un adolescente que los acompañaba vio la escena y se acercó para tomar uno para ella. Una vez en su camioneta Frida Sofía sacó la mano por la ventanilla, retiró la ceniza del cigarro y señaló el vehículo desde donde fue sorprendida. Lo curioso del caso es que don Enrique consintió que la joven de 16 años fumara frente a él, aun cuando hace poco ella enfrentó problemas de salud por combinar alcohol con medicamentos. Con imágenes de Isaac Bistre, Eduardo Hernández, en exclusiva. Muy subida, ¿no? Pues sí, será muy subida, pero hoy por hoy está prohibido fumar en establecimientos públicos. Pero ella estaba afuera, nunca estaba en un lugar... No importa, el humo llegaba hasta la mesa. Sí, hasta chef, ¿no? Yo me di color, yo me di color. Y además, otra grabante en contra de Enrique Guzmán. ¿Qué? Es el líder, el dealer de faritos de todos los que estaban ahí. Mentira. Les estaba suministrando faritos. Yo conozco a Enrique Guzmán, sé la marca de cigarros que fuma. Faritos. ¿Qué no? ¿Son de lechugas? ¡Luki! ¿Cómo se llama? ¿Son los de lechugas? No, son unos ultralights. Los de lechugas. Yo no conozco. Ay, cómo dan lata. Yo conozco muy bien a Enrique Guzmán. Y hemos estado platicando juntos. A Henry. Y si Frida Sofía le da por fumar y está su mamá, está su mamá. Qué padre que fuma con su familia, no escondidas. ¿Y sabes quién le vende los cigarros a...? César Costa. No, Enri Pino. ¿Y Enri Pino? No, pero peor sería que lo hiciera escondido. Claro, no es bueno fumar, pero ahora si está fumando y enfrente ahí es muy subida, ¿no? ¿Qué edad tiene ya? Pues ya casi el timbre. Bueno, es que también hay una edad para que te vendan los cigarros. Dieciocho. Ahí está. Entonces, ahí hay una anomalía. A la jodera eran de chocolate. Vamos a dejarlo en el... ¿Tú a qué edad empezaste a chupar? Yo creo... Bueno, a tomar. ¿Qué cosas preguntaste, muchachos? Bueno, hablando de la dinastía final... ¡Eso te duro!